Hola amigos como estan? Bienvenidos al canal de su amigo Duqueuros Game Hoy les vamos a traer este partido que nos pidió uno de nuestros amigos a cara de perro El partido de Real Madrid Aclético de Madrid Espero les guste y se ha desagrado este gameplay que vamos a traer a continuación De Real Madrid Aclético de Madrid Bueno aquí tenemos la entrada de los jugadores al estadio Santiago Bernabéu Ok amigos pues ahí estamos viendo el desfile de estrellas de lo que es el Real Madrid y de Atlético de Madrid Que vemos a Isca amigos ahí estamos listos muy concentrados para iniciar este partido Que se va a volver épico Vemos a este cuate de Luka Modric y Antonio Griezmann los jugadores a seguir Posición mediocampista y delantero Ok amigos bueno estamos saliendo de la concentración de este crack del Real Madrid Asimiro Modric A este cuate de Morata Panfra Panfra Godin A este cuate de Luka Griezmann A este muchachón de El Real Madrid Chicos vaya apoyando a su afición Bueno vemos la formación de Real Madrid Que hacemos a cortes en la portería En lo que es la defensa Marcelo Ramos Barán y Carvajal Ok en la media cancha Y a cross Casimiro y Modric Ok bueno amigos el director técnico Cedín Zidane En la delantera Isco Benzema y Bale Bueno vemos su formación 4-3-3 Y vamos a ver como sale Atlético de Madrid Bueno aquí salimos con el portero Oclac Diego Simón es el director técnico En la defensa Felipe Luis Godín Jiménez y Panfra En la media cancha tenemos a Leymar, Saúl, Rodri y Cocker Ok y en la delantera tenemos a Morata y a Griezmann Ok suena el esférico amigos suena el árbitro El silbato inicial del partido Bueno aquí lo tienen los chicos de Barán Barán la tiene con King con Casemiro Casemiro aquí en cortito con Barán Carvajal Carvajal domina el balón aquí en la media cancha Con Casemiro, Casemiro con Cross Cross ya vio a este Isco Isco viene el ataque de Real Madrid Viene bueno el embate Buena intervención del portero Y manda ese balón hacia Con El córner a favor de Real Madrid Bueno viene este cuate Toni Cross Por quien se perfila Buen remate Sale Hasta la media cancha ese cañonazo Ok viene Carvajal Carvajal aquí con Modric Madrid con Sergio Ramos Ramos otra vez con Modric Modric Tiro a las manos del portero Ocla No hay nada para nada Ok bueno aquí aquí Toma un trazo largo Amigos hasta la media cancha Gana otra vez Atlético de Madrid Viene este cuate de Juanfra Modric Lo ataca y le mete el cuerpo Fuertemente Isco Y gana el balón Bueno aquí viene a través A los pies del portero Cortes Cortes aquí con Carvajal Carvajal aquí domina el balón La lleva tranquilamente No quiere comprometer nada Ya vio a Bale Manda un pase Este bombeadito amigos Va a los pies del Que es el delantero Por Real Madrid Bale Bale remate Quien gana Este jugador de Atlético de Madrid Viene Griezmann Griezmann con quien Con este cuate de Lemar Lemar controla Buena gambeteada Se va otra vez Mete la pierna fuerte Guana otra vez Bueno vuelve otra vez A ganar el balón Atlético de Madrid Con Morata Morata quien manda el pase Buena recuperación de Real Madrid Toros Toros aquí con Casemiro Se acompaña Ya vio desmarcado a Bale Bale Buena filtración Buen balón filtrado Chicos se va con todo Vas Bale Ya vio a este cuate de Godin Godin Ni a quien a este cuate de Benzema Pero Manda el balón a corner El portero de Oclar Provo es el que va a disputar ese tiro de saque de corner Pero Manda el balón a lo que es la media cancha Lo que son las defensas de Atlético de Madrid Viene Bale Bale le mete la pierna fuertemente El jugador de Atlético de Madrid Viene quien? Morata Se la mandan a Morata A ver si la recupera Pero recupera a Atlético de Real Madrid Otra vez Morata Viene este cuate de Juanfra Casemiro Griezmann Griezmann tiene el balón Le mete la pierna fuertemente a este cuate de Varane Y recupera a Varane Después recupera otra vez Jiménez Jiménez con Juanfra Juanfra con quien? Con Coque Coque con quien? Ya vio a Griezmann 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 otra vez Buen recorte con Godin Con este cuate de Rodri Viene Coque Coque con Lema Bueno Saca como puede el jugador de Atlético de Madrid De Real Madrid Con ese Ese remate de cabeza Y lo manda Corne Corne a favor de Atlético de Madrid Griezmann Griezmann se concentra aquí Ya vimos desmarcado Mete la pierna fuertemente En defensa de Real Madrid Viene Cross Cross ya vio aquí en este cuate de Bale Bale acabó en pase Aquí se acompaña con buena pared que acaba de realizar Viene Bale Bale se mete con todo chicos Lateral derecho Lateral derecho Recupera Atlético de Madrid Revienta el balón como sea Saca hasta la media cancha Recupera otra vez el Real Madrid con Carvajal Carvajal con Cross Cross con Carvajal Carvajal ya vio a este Bale Buena lateral Muy pase Buen pasecito que se acaba de realizar Pero le mete el cuerpo y no puede pasar Y le acaba de Marcar una infracción Jugada balón parado de Real Madrid Que vamos a ver como lo Como lo ejecuta Vamos a ver Bale Bale ya vio a quien Bueno se anticipa el jugador de Atlético de Madrid Bueno Bueno Revienta como sea Y saca El balón de peligro del área de Atlético de Madrid Viene Lemar Viene Varane Más bien dicho Era Varane Con quien este cuate Recupera este cuate de Lemar De Atlético de Madrid Y mete la pierna fuertemente Pero no logra hacer Nada Viene Morata Un recorte Ya vio a Felipe Luis Luisman Luisman con quien Con Morata Morata ya vio desmarcado a Lemar Lemar Buen pase Quien remata Recupera Real Madrid Real Madrid con Kiko Modric 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 con Bale Bale Buena Se va con todo con Benzema Benzema ya vio a alguien mas De buena buena Gameteada Mete la pierna fuertemente a Clínico de Madrid Varane Manda el balón a la lateral derecha De el estadio Y viene Carvajal 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 aquí en cortito con Casemiro Casemiro aquí que otra vez con Varane Varane ya vio pero se pone la pierna de Lemar Lemar a quien A Morata Morata Le llegan los dos defensas de Real Madrid Y mandan ese balón a la lateral izquierda Aunque más de un hecho fue una infracción Y jugada balón parado del Atlético de Madrid Buen remate Quien gana Marcelo Marcelo con Modric 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 aquí con Varane En cortito aquí con Carvajal Carvajal no quiere comprometer la jugada Y le manda el balón a Sergio Ramos Pero no estuvo atento O fue mucha potencia Y mandan ese balón a Córner Córner a favor de Atlético de Madrid No fue el saque A balón parado del gol De la lateral Un saque de portero De cancho Que bueno Además del portero Cortos Cortos yo vi desmarcado a Varane Con Varane aquí en cortito Con Casemiro Casemiro ya otra vez Se anticipa casi Y le ganaba el balón Con ese remate de cabeza de Griezmann Ok Le mete la pierna fuertemente Pero no le hace buena gambeteada Viene Isco Isco aquí en corto con Casemiro Casemiro Otra vez con Isco Casemiro Mete la pierna Benzema Modric Ya vio a Bale Pero manda ese mal Este... Mala recepción O mal pase Este cuarto de Modric Ok Viene este cuarto de Griezmann Griezmann ¿Quién le llega? Nadie A las manos del portero Cortos Estaba atento el portero Y adivinó esa jugada Ok Viene Carvajal Carvajal ¿Con quién? Ya vio a uno desmarcado a Bale Baila con Benzema Pero se anticipa Le mete la pierna fuertemente Le gana Felipe Luis Viene Benzema Benzema Con potencia Gana aquí Con Bale Manda ese balón Manda ese balón Arriba de la portería Del jugador de Atlético de Madrid Del portero Ogla Ok Una buena potencia Pero Lo ha mandado hasta el cielo Amigos Ese balón no tuvo nada de peligro Ok Bueno aquí vemos este cuarto de Ogla Con pie Para media cancha Con ¿Quién recupera? Buena, buena anticipación Parecía que se perdía Pero no Estaba atento Morata Le mete la pierna fuertemente Varane Creo que le ha marcado mal De que fue amigos Y fue un Fue un fuerte agrubado Fue una falta de gana Más bien Se metieron fuerte Muy fuerte Y un gran A las manos del portero Cortes Ese balón Ese es que Se ven aquí viene Kroos Kroos aquí Con corto con Isco Isco Con quien Con Casemiro Casemiro con Varane 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 la tiene aquí con Carvajal Carvajal aquí con Modris Buen pase Buen pase Buena recepción Están haciendo jugadas de fantasía Varane, Casemiro Casemiro aquí con Kroos Kroos con este Con Marcelo Viene Marcelo Viene el embate madridista Con quien Bueno Se anticipa Juanfrey Gana ese balón con Coque Coque aquí con Kiko Morata con Coque Otro paso Buena Se va con todo Ya veo solo a este corto de Morata Pero Se anticipa Varane Y gana el balón Aquí viene Isco Con quien con Kroos Kroos Manda un cambio de juego Y se va a los pies de Bueno recupera Viene Saúl Saúl con Juanfra Juanfra con quien Ya vio a este Coque Coque con quien Con Morata Morata mete el cuerpo A los A las manos del partido Ok Ya vio a este caso Viene Marquero No fue efectivo ese paso Ok viene Carvajal Carvajal con quien Ya vio Se le anticipa Ahora vámonos Se anticipa la defensa De Atleto de Madrid Otra vez con Bay Con Godin Bay Buen recorte Buena Buena Está jugando perfectamente el balón Bueno gana pero mala Vaya mal pase que acaba de realizar Bay No se que estaba pensando Pero bueno Viene Griezmann Griezmann con quien Con Morata Con Coque Coque con Rodri Rodri con quien Con Lemar Lemar con Rodri Rodri otra vez regresa el balón con Saúl Saúl ya vio a Griezmann Griezmann a quien Saúl Saúl con Lemar Lemar ya vio a Felipe Luis desmarcado Lateral izquierdo Bueno remate Quien gana Otra vez Lemar Otra vez Lemar Este cuate de Lemar Otra vez con Lemar Se apoyan Felipe Luis Buen remate Quien remata Buena defensa de Real Madrid con Marcelo Marcelo ya vio aquí este cuate de Casemiro Casemiro aquí con Kiko Modric 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 con Benzema Ya vio solo a Bay Viene Bay Viene Bay Lateral derecha Buen recorte Amigos hasta aquí ha llegado el primer tiempo Vaya lleno de emociones Muy difícil amigos Está muy complicado este partido Nada para nadie amigos Están atacando demasiado Bueno ya la desesperación de los aficionados Por ver que gana este equipo Bueno aquí van a hacer una modificación Los chicos de Real Madrid No quieren quedarse en cero Y quieren llevar a lo que es su formación al ataque Ok bueno aquí vemos este cuate de los jugadores Se van a descansar a tomar una ducha A refrescarse ok chicos vamos a ver El partido suena el silbato del árbitro Inicia el partido Rueda el esférico A los pies de los jugadores de Atlético de Madrid Bueno viene Saúl Saúl con quien Con Griezmann Griezmann con Saúl Saúl con quien Con Griezmann otra vez Viene Coque Coque Vaya falla su defensa de Marcelo Y se resbala El famoso Marcelo Bueno puñetazo de tercero corto Viene Modric Modric con quien Con Bay Bay Se la lleva Ya vio desmarcado Vaya Anticipa Y buena defensa Otra vez Benzema Con fuerza de piernas Logran sacar El balón avante Viene el ataque Viene quien A los puñetazos Del portero Oclas de Atlético de Madrid Viene quien Morata Morata aquí la trae La controla Ya vio a este cuate de Lema Regresa el balón Buena recuperación de El equipo de Real Madrid Bueno aquí con cortos Con Marcelo Marcelo ya vio a este cuate de Isco Isco con quien Va con todo Con fuerza de piernas Sale avante Pero Este Jiménez recupera Vámonos con todo Jiménez con Godín Godín Ya vio a Rodri Rodri con Saúl Saúl con Morata Morata aquí con Saúl Saúl con Griezmann Viene Lemar Vamos lateral izquierda Lemar Lemar Bueno Tiro muy Con mucha potencia Y se va A saque de meta Saque de meta a favor de Real Madrid Aquí viene cortos Aquí en cortito se acompaña Con Sergio Ramos Sergio Ramos con Marcelo 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 Latina Aquí en cortito con Kroos Kroos otra vez con Benzema Benzema con Isco Buena jugada con Marcelo Marcelo Tiene Kroos Tiene Kroos aquí Buen recorte Vaya anticipación del jugador Real de Atletico de Maiton Griezmann Griezmann se viene Viene el ataque Viene el contraataque Se va con todo Llegan los dos defensas Ramos y Marcelo Pero buen remate Quien gana Otro remate de Casemiro Con Rodri Con Isco Más bien dicho Aquí viene Tiene Benzema Benzema ya vio Ya vio desmarcado Bates Se va con todo Bates Se regresa de volada El este delantero de Atlético de Madrid Porque si no iban a marcar un fuera del lugar Pero bueno Ese balón lo mandan a la lateral derecha Para que sea un saque de lateral derecha Pero no saca a Casemiro Casemiro no se va a sacar el balón No se acompaña con Marcelo Brazo larguísimo Y efectivo Se viene Marcelo Quien Regresa el balón Ya vio a este corte de Ramos Ya vio a Kroos Kroos Buen pase con Marcelo Marcelo Y con tensión Y viene con Vitolo Vitolo con quien Con Godín Atlético de Madrid Viene Saúl Viene Felipe Luis Felipe Luis con quien Con Morata Recupera a Real Madrid Viene Real Madrid Viene Benzema Benzema con Marcelo Están jugando muy bien La pelota Viene Isco Viene el ataque Viene buen recorte Buena 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 gambeteada Viene Gris Casemiro A los manos Recupera Atlético de Madrid Viene el contrateque chicos Viene Morata Morata con Griezmann Remate O quien Griezmann Quien le llega A las manos del portero cortos Ok No hubo nada de peligro Ok amigos Pues esta teniéndose Muy difícil este partido Viene este Ramos Ramos aquí en corte con Marcelo Marcelo regresa con Ramos Ramos con Casemiro Casemiro otra vez con Ramos Bueno Buena pared que están realizando Estos chicos eh Viene este cuate de Lemar Saúl Vitolo Quien recupera Real Madrid Viene Atlético de Madrid Viene Vitolo Morata Quien le llega Que defensa se hace No Ah Uhuhuhu Cerca chicos Cerca subió Griezmann De haber realizado ese gol Pero va a fallar ok Iba a ser una chilenita perfecta Les tomaban ahí las Defensas Y no puedo meter la pierna Como quisiera No se acuerdan Viene Godín Viene Atlético de Madrid Viene Benzema 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 Con Quién Con vitolo Viene Carvajal Carvajal viene Atlético de Madrid Viene Griezmann Ese Cuaty de Marcelo Marcelo tiene valor Bueno Marcelo con Moritz Moritz con Quien Con Varane Varane aquí en corte con�니다 Ramos Viene Marcelo Marcelo, ya había otro, atroz, viene el ataque, acaban de marcar, fuera de lugar amigos, hacen una modificación, se va Casemiro, y meten a Dani Ceballos, meten otro atacante amigos, porque no quieren irse enteros, bueno, faltan pocos buenos, va 71 minutos del partido, y no hay nada de goles, ok amigos, viene Jiménez, aquí con quien, bueno, sacan el balón, aquí con Griezmann, Griezmann recupera Real Madrid, viene otra vez el Atlético de Madrid con Lemar, Lemar con quien, con Griezmann, mete la pierna Sergio Ramos y gana el balón, Dani Bey, lleva el balón con este cuarto de Benzema, Benzema con quien, con Modric, buena recuperación de Modric, Ceballos, Benzema, ya había Dani Carvajal, Dani Ceballos amigos, Gol, 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 gol. Gol. Golazo de Dani Ceballos en el momento perfecto. Se anticipa, no pudo hacer nada del portero. Y veamos esta reflexión, estuvo increíble, amigos. Dani Ceballos es el autor del gol, es el cambio que estaban haciendo. Y se va, buen amigo, se acerca el cambio. Bien, se sale Gary Bale y entra Bastián. Aquí estamos viendo el portero de Dani Ceballos, buenos puntos. Salvó al equipo blagran activo, Simón, está desesperado. Ahorita le va a jalar los pelos a principita. Vas a ver, pues, si no se salga. Bueno, aquí vemos la comunicación, listo. Se va a descansar Gary Bale. Ha hecho un trabajo estupendo, llevándose los balones como sea. Casi fue este cuate de producción. Bueno, fue el trabajo de todos en grupo, ¿ok? Viene este cuate de Atlético de Madrid con Griezmann. Griezmann aquí ya vio a este coque, coque. Que vio este balón con otra vez a coque. Le mete la pierna fuertemente a Real Madrid y gana. Buena contención de las defensas de Atlético de Marcelo. Marcelo aquí está muy apretado lo que es la marcación. No pueden salir. Bueno, viene coque. Coque con Vitolo. Vitolo aquí ya viene marcado a Saúl. Saúl encuentra el espacio para acomodarse. Con Filipe Lewis, con Lemar, con Saúl. Con Godín, con Vitolo. Quien gana. Recupera este jugador de Dani Ceballos. Aunque Dani Ceballos anda en todo, ¿eh? Muy efectivo ese jugador. Es buen relevo que, ¿eh? Para que hiciera los cartones en ventaja de Real Madrid. Ok, buena recuperación de Atlético de Madrid. Viene Klan y Vitolo. Vitolo aquí no encuentra el espacio. Se acompaña con Parney. Parney aquí ya vio a este cuate de Juanfra. Juanfra con coque. Coque con quién? Con Juanfra. Juanfra, muy mal. Bueno, los manos del portero, Parney. Ok, así que bien eficaz que es Marcelo. Marcelo aquí. Buen pase. Una recuperación con Isco. Isco aquí en corto con Dani Ceballos. Otra vez Dani Ceballos. Mal pase. ¿Qué está pasando? Vaya, no sé qué vio allá este cuate de Dani Ceballos. No quise comprometer el balón. Y manda a la lateral izquierda para que sea saque lateral por parte de Atlético de Madrid. Viene Cuatro. Chaúl. Chaúl con Griezmann. Griezmann. Tiene el empate. Tiene el empate. Vaya. Cerca, chicos. Pasó cerquísimo para ver los grados de empate. Viene Kroos. Kroos con Kim. Con Benzema. Benzema. Viene otra vez. Viene el embate Atlético de Real Madrid. Viene Marcelo. Marcelo en corto con otra vez. Con este cuate de Dani Ceballos. Dani Ceballos con Isco. Isco. Ya había desmarcado a Toni Kroos. Toni Kroos mete la pierna. Mete el cuerpo. Le jala la camiseta. Pero logra salir adelante. Quien de que se la va. Benzema. Llega a los pies de Benzema. Pero se anticipa Atlético de Madrid. Viene este cuate de Seixio Ramos. Seixio Ramos con Kim. Con Marcelo. Marcelo con este cuate de Seixio Ramos. Otra vez viene Varane. Varane. Se acerca. Están terminando estos minutos amigos. Creo que estamos llegando a nadie el partido. Viene este Vázquez. Vázquez. Se encontró por B. Vaya recuperación. Vaya cerca. Buen remate. Pero ha caído muy bien a las manos del portero Oclar. Estuvo atento. Otra vez viene. Recupera Real Madrid. Viene otra vez el embate. Benzema. Segundo gol. Pero recupera Atlético de Madrid. Viene Saúl. Viene en corto con Parne. Parne con Kim. Con este cuate de Thalys. Filipe Luis. Están jugando en la media cancha perfectamente. Pero. Quieren triangular para llegar al ataque. No se acomodan amigos. Lo que quiere estar marcado. Es que hay una falta amigos. Falta de balón parado de Atlético de Madrid. Hace una modificación. Si David Zidane quiere mantener esa ventaja. Y manda un defensa para que. Logren llegar al objetivo del club. Viene a los club. A la mano de Torne. ¿Sólo amigos? Bueno aquí vemos a este cuate de. A este Marcelo. Marcelo hace un poquito. Bueno amigos. Se ha llegado el final del partido. Espero les haya gustado. Les haya ayudado. Les haya entretenido. Este partido que les trae su compañero. Amigo. Duteron Gamer. Amigos. Compártanme. Denle like. Comenten. Y nos estamos viendo en ocasiones. En otro video más. Ya saben. Fíjame en algún partido. Y si es posible. Podemos realizar. Estamos viendo en otra ocasión. Amigos. Hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.